En el caso de que estuviera despierta, ¿dónde estaría? Eh, ven. Ay, Dios. Sin prisa de caballo, no te preocupes. Por eso no estaba yendo. Los caballos no son... ¿De quién es ese caballo? Ni zorra. Pero no te acerques otra vez. Ay, Dios. Ay, espérate, te veía de estar a lo mejor por arriba. Joder. ¿Esto puede entrar? Eh, lo mira en un momento. Creo que por... Sí. Creo que ha cerrado. Y no está en la clínica que no ha despertado todavía. Pues parece que no. Nope. Mierda. Me cago en la puta. Pues yo a lo mejor... Voy a dormir, eh. Yo estaré un rato más, pero... Joder. Vaya, vaya día. Pues sí. Vaya día. Voy a dormir por aquí. Ok. Aquí. Aquí es perfecto. Pues mucha mierda, chaval. Buenas noches. Buenas noches. Joder. Gente, me estoy meando. Voy a... Voy al lugar de mear. Mear. Acción es... Mierda. Ahora, vuelvo. Ahora, vuelvo. Gracias. Gracias. ¿Y ahora cómo le decimos a la doctora que Bill se ha quedado muñeco? Bueno, no se ha quedado muñeco, pero como si lo estuviera. No se ha quedado muñeco. No se ha quedado muñeco. ¡Joder! Un bañito me vendrá de verlas. Hostia, en el ba... Tomar un baño, por algún casual, de repente no... No se me va a ver la polla, ¿no? Por cierto... Buen tratado del listo. Entonces la fábric... No me ha quedado con nada. más. ¿Qué coño significa eso? No. Pero telegramas. Pues me está hablando entre líneas y no sé qué me estaba diciendo. Que leyese arriba. ¿Había algún evento? ¿Había algún evento que no leí? Vale. Vale. Esto es lo de este. ¡Claro! Pero si no era del servidor. Sí, espérate. ¡Claro! 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 A ver. Yo creo que ya está, ¿no? Voy a ver la nave. Ya está. Esto lo tenemos reparado. Y la nave, y la nave, y la nave. Ahí está. Vale. 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 que quería dejar eso. ¿Qué pasa? 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 No me jodas No me jodas No me jodas Vale Mira qué suerte he tenido Que se ha abierto Si es que ha sido a gusto Si es que solamente había que usar las manos Muchas gracias manos Bueno No sé si podía moverlo yo Pues... ¿Qué hacemos? ¿Qué tensito me he puesto, eh? ¿Cómo? Esto no estaba cerrado Espera un momento Esto no estaba cerrado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puta cop Ahora, eso sí voy a guardar Mis cosas arriba, porque Guay, ¿qué mierda va a pasar, tío? Claro, es que Si se pira el compa Creo que la... No sé Claro, claro Por eso No se pira el compa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! Quería experimentar el opio. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! 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 ¡No sé! Gracias por ver el video. 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 O sea, puede ser que le hayan hecho un CK y hayan reculado. Rullo, hostia, no me he pasado. Gracias por ver el video. No se... 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder Pues tenía razón Venía una guerra Ahora no me esperaba ese tipo de guerra ¿Qué pasa? 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 Pues, gente Creo que vamos a ir cortando, ¿eh? Porque ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? Os mando con Infi Y... Y poco más, puedo decir Voy a mirar, pero sí No tiene pinta de... Pues, gente No tiene pinta de...